Pensando sobre el actuar de los diputados en la Asamblea Legislativa, he llegado a una conclusión. Miren, así en buena onda todos los dipurratas que así les dicen estos pendejos lambiscones que tienen ahí bukeles. Miren, ustedes diputados de la Asamblea Legislativa se han ganado el repudio de la población. De hecho, ostentan el primer lugar en ser el organismo de El Salvador, una de las instituciones u organismos de El Salvador que sale peor evaluado cuando se les pregunta a la población con quién está usted más disconforme o que no esté a gusto. Y ustedes de la Asamblea Legislativa, ustedes de la Asamblea salen en primer lugar. ¿Saben qué? Tienen pero bien ganado al pulso ese repudio que la gente tiene por ustedes. ¿Pero saben qué es lo peor? Que vienen pendejos como Nayib Bukele, un pendejo como Nayib Bukele que ha lambisconeado puestos en toda su puta vida. Bueno, sí, casi toda su puta vida han dado lambisconeando puestos en la política. Y ha utilizado el mismo resentimiento o desprecio que tiene la población para esconder lo sinvergüenza que es el hijo de la gran puta y tirarles a ustedes toda la mierda. Y ustedes la tienen ganada pero al pulso. Por pendejos, por mierdas, por basura, por hijos de la gran puta. Y aquí sí voy a gastar tiempo en esta mierda en cada video que haga. Esta mierda no es nada personal contra ningún funcionario público. Ni contra algún diputado o alguien que yo mencione con nombre y apellido aquí. Miren, esto es patriotismo puro. Para esos lambiscones arrastrados, come mierda, hijos de la gran puta. Pero más que todo, que salen a defender a su funcionario político favorito o a su partido político favorito. Miren, hijos de la gran puta, por lo menos yo. Yo a ustedes, a esos malparidos hijos de perra, come mierda, hijos de la gran puta, que salen a insultarme en los videos que yo hago. En la mierda de videos que yo hago. Miren, hijos de la gran puta. Vayan a hartarse la puta calavera de su madre. Yo aquí no estoy criticando ni a la maldita puta madre que los parió. Aquí estoy mencionando nombres de funcionarios públicos. Nombre y apellido. Si a vos, lambiscón de mierda, hijo de la gran puta, que por el amor a un puesto de trabajo que te dio, o por el amor a unos 10, 20 pesos que te da, por hacerle publicidad, por salir como perro, defendiéndolo en redes sociales, mira, hijo de la gran puta, andate a la puta madre que te parió. Y para todos esos hijos de la gran puta que me insultan en mis videos, sigan mandando los insultos, hijos de la gran puta. Yo a ustedes no los bloqueo, ni los reporto, ni los bloqueo. Cada mal, cada puteada que me dan por los videos que yo hago, sin yo mencionarles ni su nombre, ni su apellido, ni a la puta madre que los parió. Solitos se etiquetan y digo, hay ta un come mierda, hay ta un lambiscón, hay tu hijo de la gran puta mierda, y nomás confirma lo que yo digo en mis videos. Si hay algo peor que esos funcionarios de mierda que tenemos en El Salvador, son esos hijos de la gran puta que salen a defenderlos, y no a defenderlos con... Está bien que alguien tenga afinidad por cualquier político o cualquier partido, pero cuando vea una publicación donde se le critica al hijo de puta por el que se le hace agua el culo, que lo defienda con argumentos inteligentes. Pero ustedes, hijos de la gran puta, y mayormente los que salen a defender a Ney Bukele, ustedes no hacen eso, hijos de la gran puta, ustedes solo... Si ustedes solo... Vayan a ver, ahí están todos los comentarios en mis videos. Hijo de la gran puta, solo a insultarme, a hablar de mi frente, de mi pelo, que no... ¿Qué hijos de la gran puta para hacer una mierda? Ustedes malparidos, hijos de perra. Vayan allá a ponérselo en cuatro a ese musulmán de mierda, hijueputa, que le machaque los pelos del culo si tanto es el dolor que sienten, hijos de la gran puta. Bueno, ya hasta me pasé en explicar esta mierda, pero quiero dejar claro esa mierda. Aquí yo menciono nombre y apellido de funcionarios políticos o partidos políticos. Si alguien me va a putear por la mierda que yo digo, que sean esos hijos de la gran puta que yo salgo mencionando con nombre y apellido. Vos, lambiscón de mierda, hijo de la gran puta, que yo solo los etiqueto como come mierda, arrastrados, lambiscones. Si querés seguir ladrando, seguí ladrando, hijo de la gran puta. Pero aquí, hijo de puta, aquí el mierda, sos un pedazo de mierda, que no sirve para ni mierda, simplemente para joder a tu país. Hijo de la gran puta, vení ladrar aquí a El Salvador, perra, a ver cómo te va. Malditos hijos de mil putas, delincuentes en potencia, los malditos hijos de la gran reputa. Es que qué gente más maldita basura esa, aquí vení a ladrar perra, aquí ya te hubieran callado en el hocico, El Salvador. Malditos hijos de la gran puta mierda, qué gente más y de la gran puta. Puta, pero bien, volviendo a la mierda que estaba hablando, miren diputados, ustedes de la asamblea legislativa, ustedes a pulso se ganan, se ganan el desprecio de la gente, ¿y saben qué? En ustedes se cumple aquella mierda que dice, chucho no come chucho, y si come, no come mucho. Estaba analizando, han hecho, han hecho unas comisiones para cuestionar a Beto el recluta, digo, al ministro de defensa que ha puesto ese pendejo marihuana que tienen por presidente, diciéndole que quién ha sido el responsable por haber militarizado la asamblea y que no sé qué, hablando mierda, ustedes diputados, hijos de puta, diciendo, ay, que alguien tiene que pagar, y que no sé qué, y que aquí, que allá. Cuestionando a Beto el recluta, ese pendejo que solo para pelar coco sirve, ese ministro pendejo que han puesto. De ahí, de ahí llevaron a otra, al secretario de no sé qué, y ahí medio he visto esas comisiones donde, y que quién ha sido, y usted, y los pendejos que llevan, solo se encierran a hacer, es que puta, pero miren, diputados, no, yo así analizando esa situación, yo he dicho, ustedes son una mierda, diputados, ustedes, hijos de puta, como les digo, se cumple el dicho de que chucho no come chucho, y si come, no come mucho. Están queriendo, estar en Vijaro, hacer que alguien pague por la militarización del 9 de febrero, y ahí tienen al hijo de la gran puta de Guillermo Gallego entre ustedes, ese malparido hijo de perra, que no, que por ahí anda una foto donde era el, el, el ambiscón que le bañaba a los chuchos a Cristian, y por ahí andan una foto de cómo era ese hijo de la gran puta, ahí lo tienen al hijo de la gran puta, ese hijo de la gran puta de Guillermo Gallego, fue el que autor, que dio permiso, y él hasta lo sale diciendo, así, en, en, así, pues, ante cámaras, pues, y hasta decían de que el hijo de la gran puta, por ahí vi una, 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 por ahí alguien dijo de que había un hijo de la gran puta que estaba chejeando armas así, que cuando eso de la milita, cuando militarizaron esa mierda, que, que a la par del presidente estaban chejeando el arma, el hijo de la gran puta de Guillermo Gallego era, miren, diputados, dios de puta, dejen de ser tan pendejo, dejen de ser tan pura mierda, ahí tienen ese hijo de la gran puta de Guillermo Gallego, por qué no, por qué no le zampan la verga ese hijo de la gran puta, por qué, porque ustedes también se prestan al juego que ese hijo de la gran puta mierda que tienen por presidente, tanta mierda que ha hecho ese presidente, motivos hasta para, para hacer, para haberle puesto un antejuicio hace rato, pues, ustedes no lo hacen, saben por, saben por qué, porque son de la misma calaña de ese hijo de la gran puta, ninguno de ustedes, ninguno de ustedes ha llegado ahí a servir al Salvador, ustedes han llegado a servirse de El Salvador, que es diferente, ustedes no han llegado a servir al pueblo salvadoreño, ustedes han llegado a servirse del pueblo salvadoreño, hijos de puta, lo poco, lo poco que ustedes vayan a hacer por El Salvador, hijos de la gran puta, si yo no se los voy a aplaudir, si no lo están haciendo de gratis, a ustedes se les está pagando más que bien por estar haciendo casi ni mierda ahí, están haciendo leyes solo para protegerse ustedes, hijos de puta, pero que venga este hijo de puta de Nayib Bukele, y todo este tajo de lambiscones, hijos de mil putas, que solo salen a insultarme en mi video, va a decir, ay, van para la buena las tipo ratas del 2021, que hijos de puta, que no sé qué, ay, que no les pague el presidente, que no sé qué, puta, digo yo, coma mierda, es que El Salvador se merece, un país tercermundista merece que coma mierda por pendejo, un país hijo de puta, que no se autoeduca, que no cuestiona a sus funcionarios públicos, que por el contrario, se da paja, viene un hijo de la gran puta sin vergüenza como Nayib Bukele, que hace poquito lo acaban de condenar a que pague más de un millón de dólares junto con Mario Durán, y no sé quién es el otro hijo de la gran puta, por transera, viene un hijo de la gran puta sin vergüenza, y solo a echarle mierda a otros funcionarios públicos, un hijo de puta como Nayib Bukele, que ganó la presidencia tirándole mierda a los diputados, que pocos los quieren, pero el hijo de la gran puta viene de un partido de los mismos de siempre, y es un hijo de la gran puta que yo no estoy diciendo, o sea, lo que yo estoy diciendo hasta el mismo hijo de la gran puta de este Will Salgado diciendo los clavos que tenía en corte de cuentas ese hijo de puta de Nayib Bukele, pero el pueblo salvadoreño, puta, en vez de decir, no, hijo de la gran puta con ese tipo de problemas que hasta en la corte de cuentas o hijos de puta mencionados en evasión fiscal, no queremos ese hijo de la gran puta ni como presidente ni como funcionario de ningún puesto de gobierno, eso diría un pueblo inteligente, pero viene este pueblo de pendejos tercermundistas y lo hacen presidente, bueno, y antes de ser candidato les dijo que eran un pueblo pendejo, perdón, digo, un país tercermundista que para el caso es la misma mierda y viene, y viene este, la gente que puede votar y en lugar de darle una patada dijo, la gran puta, después de que lo llamó pendejo, digo, tercermundista, no lo premian haciendo los presidentes, y miren el manojo de hijos de la gran puta mierda que ha puesto como ministro, no, me coma mierda, men, pero bien, así que, y ahí, por ahí, yo he visto, yo he visto unos tipos ahí de que, unos personajes que son hasta abogados, que criticaban a este gobierno y ahí salen tomándose fotos con ese hijo de la gran puta de Guillermo Gallego, mi amigo Guillermo Gallego, que va a ser el próximo presidente de la asamblea, puta, yo digo, coma mierda, digo yo, si los que, si supuestamente abogados tienen el valor de subir fotos con ese hijo de la gran puta de Guillermo Gallego, después de que el propio Nayib Bukele le dijo que era ladrón, ese hijo de la gran puta, y ahora son grandes comadres los hijos de puta, puta es que coma, dejar esta mierda aquí porque coma mierda, y esa es una de las razones por la cual no he subido videos estos últimos dos o tres días, nomás me pongo a pensar en la situación sociopolítica de El Salvador y digo, si es que todos son una mierda, o sea, estos son los funcionarios, los quienes están a cargo de los principales puestos de gobierno o de casi todos los puestos de gobierno son hijos de la gran puta mierda, entre todos se cubren las envergüenzadas, hacen que se pelean, hacen que se odian, pero a los tillitas, a los meses, ya son hasta comadres, el hijo de puta de gallegos diciendo que Nayib Bukele no tenía cabida en ganas, y miren ahora, gran lambiscón arrastrado, el Will Salgado, mira Nayib Bukele, vos tenés así los clavos, mira, clavos de ferrocarril que tenés en la corte de cuentas, mira, y ahora el hijo de la gran puta otro lambiscón de Nayib Bukele, por ahí hay otros hijos de puta también que, yo digo, coma mierda, pero ellos están, ellos están en su poder, ellos están en su derecho de hacer eso, pero allá vamos a los pendejos que tienen la posibilidad de elegir a su gobernante, los votantes, hay unos pendejos, bueno, generalmente los pendejos que tienen el poder de elegir a su gobernante y son los que van a votar, solo mierda eligen, solo mierda han elegido todo este tiempo y la mayoría que es el abstencionismo también es una mierda porque saben que dicen, yo, a mí me vale verga, yo, si yo no trabajo yo no me harto y no van a votar, dejan, dejan que otros hijos de la gran puta mierda pendejo elijan mierda para que los gobiernen y que esa actitud de que yo así yo no voy a votar, yo así no trabajo no me harto, así en buena onda no seas pendejo, involucrate, involucrate en la política y no permitas que otros hijos de la gran puta decidan por vos, pero bien, a ver hasta cuándo les cae el 20, él, le 21, le 21,